Rain Shoo 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 Es un pececito ahí A ver si sabes que hacer Eh Muy bien Y ahora ¿Qué se hace? Muy bien Abby ¿Lo aprendiste? A ver si sabes que hacer Wow Abby Me caí Mira ahí está El parito Yo lo sé Ahora vamos a saltar ¿Lo quieres liberar tú? Ok, que frío Mira los coniguitos Vamos a hacer todos los trucos Y esto, mira ¿Dónde está el pajarito? Sí A ver si me da un premio a mí Después Ok Ahora vamos a hacer Es ¿Qué quieres hacer? Dímelo Ok A ver A ver Corre No, no tiene Ok, voy a enfocar la oveja Jajajaja Porque la hada ahí vamos, vamos sal de ahí esta bebeja esta bebeja corre bejita, corre para si ella corre vamos a ir para allá que? dale vas muy tienes que apurarte mira allá abajo ahí encima la cosa ahí funciona caray mira ahí está mira eso si mira el río allá abajo vamos pero ahí no fuimos no, no podemos ir ahí diga, diga porque? porque no y ya no podemos ir ahí no no porque? y ahora que pasa? ah este el gigante con los champiñones si porque no se baño no se no se porque no se baño? si y no se baño no vea, no vea es un triste ¿está muy triste? si es una triste porque? no se no vea es bueno es bueno, es bueno le van a preguntar le van a preguntar le van a preguntar usted sabe como llegar aquí si si yo te llevo viste ¿verdad? si ok, vamos a ver acá voy vamos vamos pero no lo siento ese río boom boom oh oh ay oh 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 ay mira un poco vamos a sentarnos estoy esperando esperando mira que lindo si oh mira que hay allá arriba que a donde tenemos que ir ahí también de acuerdo donde estaba el pajarito de que pajarito? de que estaba herido herido ¿otra vez? o no agárrate a donde está el gigante? no no viene viene a ver la sombra mirá dale gigante dale ay como tu como tu hace pum y me hace bum me mueve dale gigante dale porque es muy grande muy bonito y es muy grande y puede ser eso esa cosa mira puede ser esa cosa esto nos está ayudando y porque tiene la jugada pintada oye, acá tienes que venir oh, no hay oh my god ¿listo? sí pero yo ya sé, yo ya sé que sé no te caigas ok, here we go no te sueltes oh my god ¿qué? nos está ayudando a cruzar ahí no te va a dejar caer si, no me caerán panas para arriba oh, mira el río aquí si, pero ¿cómo lo vamos a tirar? mira, mira el agua oh, no ¿te acuerdas de eso? si, pero yo me acuerdo que lo tiras a ver, ¿cuál va a tirar? o no o no o no, nos va a tirar para allá o no ¡chum! ¡hah! ¡ah! 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 que grande es que sube, ¿eh, no? está para arriba Oh my god, que bien que jugás Ya aprendiste los trucos Perfecto Y ahora uno más Vamos, ya estamos cerca Oh, el agua Lo va a tirar el agua Ahí hay un pozo, mira Que era, espera A mí Te aplasta esto Porque ahí hay una cosa que trapa Y te aplasta Bueno, concéntrate, espérate adelante Y no sueltes el gatillo Ahí está Perfecto Yo voy a tirar Ok, a ver Mira los bolsos Bueno, señora A ver qué va a hacer gigante Con nosotros ¿Listo? No, 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 no Porque él lo tira Y ahí caminamos los otros El huequito Ok ¿Estás listo para ir? ¿Estás listo para colgarte de mí? Sí Mira que tú te ahogas Acuérdate que te ahogas Pero no, no, no Métate al agua primero Ya Ahora Ay Caray Agárrate ¿Ya? Ya, ya, ya Ya, ya está Ya está Oh my God Casi te ahogas Ahí me estás, ¿no? Claro Con la mamá Sí Porque el niño no sabe nadar Vamos No hay que entrar en el hueco ¿Cómo llegó el gigante ahí? Él sabe ¿Por qué digo así? Goodbye ¿Por qué hago? ¿Por qué digo así? ¿Por qué digo así?